¡Hola seguidores de Opera Salvaje! Antes de empezar con el vídeo, tenemos que hacer una pequeña advertencia. Estamos en una nueva edición de esta sección en la que nos dedicamos a analizar algunos de los videojuegos más extraños y curiosos de la historia. Por acá arriba les va a salir el link al primer vídeo que hicimos al respecto. Pero en este caso, no estamos hablando de un juego para toda la familia o para todos los públicos. Es algo muy pero muy diferente que queremos explicar. Les advertimos que las imágenes provenientes de este videojuego pueden ser bastante desagradables y a la mayoría de ustedes le va a generar un rechazo absoluto para con el juego. Ah, y ni hablar para esas personas que tienen algún tipo de obsesión con la limpieza, con el orden y esas cosas. Si se van a quedar a ver el vídeo, recuerden todo el tiempo que es sólo un videojuego. Si los insectos en general te provocan asco o miedo inclusive, puede ser que no sea una buena idea que pruebes este juego. Y para los que no tengan ningún problema con ninguna de estas cosas, una sola advertencia. No miren este vídeo mientras están comiendo. Sabemos muy bien lo que les decimos. Esto es Opera Salvaje y están por ver una nueva edición de... Esto no es joda, viste. Aunque no parezca, los insectos han aparecido desde siempre en la historia de los videojuegos. Es verdad que no son tantos los juegos donde sean protagonistas, pero los hay y de muchos tipos distintos. Algunos de ellos son bastante divertidos y muchos suelen ser muy curiosos. Uno de los mejores ejemplos de esto es Mister Mosquito, en el que debíamos ayudar a este molesto bichito para que pueda sobrevivir de la sangre de una pobre familia. También podríamos nombrar a Battlebox, Seamance o Sworn Rampage, juegos de estrategia sobre hormigas. Sí, Seamance, una especie de Sim City, pero de hormigas. Podríamos nombrar muchísimos más, pero ya se van haciendo la idea. Son videojuegos donde en la mayoría de los casos, controlamos a insectos antropomórficos a los que tenemos que ayudar en sus aventuras. Vemos que hay mucho sobre hormigas, arañas, mosquitos... Pero, ¿qué pasa con bichos más... odiados? ...como las... ...cucarachas... ...cucaracha, insecto perteneciente a la familia de los velátidos, del orden de los reptilteros, de cuerpo aplanado, que miden entre 3 y 7,5 centímetros. Se alimentan de restos animales y vegetales, y pueden constituir plagas. ¡Ah, esa es la cucaracha! Bueno, ¡Ella! Bueno, en ese caso tenemos Journey of Roach, una simpática y divertidísima aventura con estas cucarachas muy tiernas. Completamente realista, ¿no? Porque las cucarachas son unos animalitos tan hermosos. Es lo que debió pensar de una forma bastante peculiar, el equipo encargado de crear uno de esos videojuegos que, te hayan gustado o no, se quedan grabados en tu memoria para siempre. Todo venía muy normal y tranquilo en el mundo de los videojuegos sobre insectos... ...hasta que llegó Bad Mojo. ¡Ay, ay, ay, ay! Acá nada de bichitos con apariencia humana, ni ternura de ningún tipo, no, 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 para nada. Los creadores de Bad Mojo tenían ideas mucho más profundas al respecto. Pero antes de analizar el juego en sí, veamos de dónde salió la idea. Bad Mojo surgió de la mente de Vincent Carella, Phil Simon y Drew Hoffman a mediados de los años 90. La idea era que el videojuego tuviera un personaje pequeño, y de ahí se les ocurrió que podría ser un insecto. Como vimos antes, ya había bastantes juegos sobre hormigas, abejas y demás. Y fue así como llegaron a pensar que una cucaracha podría funcionar. Sumémosle a esto que todos ellos tenían historias particularmente desagradables y traumáticas sobre todo con las cucarachas. Como por ejemplo... Él se levantó con un cabello agonizante en el medio de la noche, que pensaba que era una tumor del cerebro. Él estaba a la hospital por su madre, y en la sala de emergencia descubrieron que tenía un pequeño cabello en su ojo. Él contó una historia de una vez sobre cómo se fue a la pared con su familia en una vacación, para salir de todo. Y, ¿sabes? Ellos tomaron todos estos maravillosos snapshots de la familia en la pared. Cuando desarrollaron el video, esta cosa increíble ha sucedido. Estaban estas silhouettes de coquichas en las fotografías de ellos mismos. Y estaban cristal claros. Los coquichas estaban viviendo dentro de su cámara. En un inicio, la idea era hacer un juego cómico sobre cucarachas. Algo así como el ya mencionado Journey of Arrows. Pero esto fue pronto descartado. Querían hacer algo diferente, algo nunca antes visto en la historia de los videojuegos. ¡Ja! Y ciertamente lo lograron. Realmente crearon algo completamente fuera de la norma. Y llevaron hasta el límite el concepto de un videojuego con una cucaracha como protagonista. ¿Cómo? Pues alejándose del concepto del insecto antropomórfico para llevarlos a controlar... ¡A una cucaracha de verdad! Y para hacer un mundo evidentemente digno de este animalito, crearon además un ambiente absolutamente desagradable en uno de los videojuegos más repugnantes pero al mismo tiempo fascinantes de todos los tiempos. Para ello, utilizaron una técnica que se había puesto bastante de moda por aquellos años en los videojuegos. El FMV, sigla de Full Motion Video. Claro, en los primeros años 90 ver videojuegos con actores reales era una novedad increíble. Y muchísimos comenzaron a usarlo. En algunos casos con actuaciones de calidad bastante dudosa, ¿es cierto? Pero era una tecnología aún muy cruda. Veámoslo así. Los videos en los que veíamos a los actores debían ser comprimidos y a pesar de esto los videojuegos terminaban siendo mucho más pesados. Es por eso que se dividían en varios discos. Juegos como Fantasmagoria o Black Dahlia, por ejemplo, fueron divididos en nada más ni nada menos que en 7 y 8 CDs respectivamente. Y así todo, en algunas computadoras los videos podían llegar a verse en una calidad bastante baja y con un entrelazado muy molesto. En el otro extremo, tenemos auténticas proezas técnicas. Entre los ejemplos más sobresalientes en este sentido podemos nombrar a Wing Commander 3 y 4, también divididos en varios discos. Y allí, entre estos y otros muchos clásicos de las F&B, se encuentra Bad Mojo. Su retrocido concepto y sus visuales repelentes pueden haber contribuido a que el juego no suela nombrarse entre los grandes de esta categoría, pero debería ser tenido en cuenta. Y ahora, vamos a analizar por qué. La trama de Bad Mojo es simple. Nuestro protagonista es un entomólogo que siente que toda su vida ha sido menospreciado y ninguneado. Por eso, luego de conseguir una gran cantidad de dinero como presupuesto destinado a su investigación para crear un poderoso veneno para cucarachas, decide robárselo y escaparse lejos de todo para empezar una nueva vida. O así habría sido, si no fuera porque un extraño maleficio sale de un colgante con la foto de su madre fallecida, y el bueno de nuestro héroe termina convertido en uno de esos bichos que tanto tiempo pasó tratando de exterminar. A partir de allí, controlaremos todo el resto del juego a la cucaracha, y en el camino de nuestra aventura para volver a nuestra forma humana, vamos poco a poco descubriendo más sobre la historia del protagonista y el despreciable mundo en el que vive. Es innegable la enorme influencia de la metamorfosis de Franz Kafka para idear este juego, no solo por la repentina transformación de una persona en un insecto, sino porque hay algunos guiños más al respecto. El nombre del protagonista de Bad Mojo es Roger Sams, un anagrama de Gregor Samsa, el protagonista de la metamorfosis. Por si eso no es suficiente para demostrar la influencia de la obra de Kafka en Bad Mojo, basta con saber que el gato del casero Eddie, importante personaje en la historia del juego, se llama Franz. Pero aquel increíble relato del gran Kafka no es la única influencia para los creadores de Bad Mojo, sino también las películas de mi director de cine favorito, David Lynch. ¿Recuerdan la introducción de Terciopelo Azul? Luego de ver el colorido y la paz idílica y casi irreal del pueblo donde se desarrolla la trama, vemos en las profundidades de tanta belleza una espantosa escena de escarabajos matándose entre ellos, representando el incómodo viaje hacia lo más profundo y oscuro de nuestra sociedad. El equipo creador de Bad Mojo tuvo claramente muy en cuenta las películas de Lynch para construir el ambiente tan opresivo del juego, también visible en las diferentes y surrealistas escenas de video en forma de acertijos que sirven como pistas para avanzar. Todo el juego ocurre en las diferentes habitaciones del edificio donde Roger y el casero Eddie viven, un lugar que podría ser encantador de no ser porque parece no haber sido limpiado desde hace siglos y dentro de él conviven todo tipo de alimañas. Aunque sea, podemos decir que esto último es bueno para nosotros, ya que el contacto con estos animales puede activar una pista importante, los acertijos que nombré antes. La cuestión que hace genial a Bad Mojo es que al ser una cucaracha estamos totalmente indefensos, ya que las acciones de nuestro artrópodo amigo son muy limitadas, así que solo nos quedará nuestro ingenio y la capacidad de recorrer prácticamente cualquier superficie. Eso sí, al ser una cucaracha cada habitación de este asqueroso edificio nos resulta enorme. Por ejemplo, un pequeño charquito de agua es para nosotros un lago que lógicamente no podremos cruzar. Ver todo desde la perspectiva de un pequeño insecto le agrega a la experiencia de Bad Mojo una gran sensación de desorientación constante, pero también es una ventaja para explorar hasta el más mínimo rincón. Un simple agujerito en la pared o en un vidrio es para nosotros una puerta hacia nuevas zonas del juego. Bad Mojo se controla solo con los botones direccionales, ya que como mucho podremos empujar o mover objetos. No hay inventario ni nada por el estilo. Se puede morir también en este juego, aunque cuando perdemos una vida volvemos a aparecer en el mismo lugar donde perdimos. Al perder cuatro vidas nos hacen volver a las tuberías del inicio, aunque por lo menos esto no significa hacer el juego todo otra vez, sino solamente la última estación en la que estuvimos. Por suerte. Pero por supuesto, lo que más resalta este juego son sus imágenes. El nivel de realismo que tiene todo lo que nos encontramos demuestra una obsesión meticulosa con los detalles. Los creadores de Bad Mojo tenían la intención de sumergirnos lo más posible dentro de este mundo, y para lograrlo cuidaron cada aspecto visual para que la experiencia se sienta bien real. Eso incluye a la mayoría de los animales e insectos que nos cruzamos en el camino, como esta rata y sus crías escondidas debajo de una enorme pila de diarios. Si te fijaste si tenés una pila de diarios en el piso, seguramente que en este momento te dio bastante miedo mirarla. Sin ir más lejos, una de las imágenes más indelebles para todos los que hemos jugado Bad Mojo está al inicio del juego, cuando nos encontramos con esta rata muerta. Este fue un... aporte de un exterminador, que en realidad la llevó viva al set, y la mató cuando se enteró que necesitaban un cadáver de rata. ¡Oh, delicioso! De hecho, basta con decirles nomás que tuvieron que sacar las fotografías para el juego muy pero muy rápido antes de que el cadáver comenzara a pudrirse. ¡Correcto! ¡También habría aceptado lo de Rico Nudo! Si necesitan más pruebas de la búsqueda de realismo, los creadores del juego hicieron una exhaustiva investigación sobre el comportamiento de las cucarachas. Así fue que consiguieron un criadero de las mismas, donde las estudiaron a fondo. Empezaron con seis, y para cuando terminaron el juego, ya tenían cerca de dos mil. Uff... imaginen... No, 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 mejor no lo imaginemos. Sigamos. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! Lo que está claro es que se tomaron muy en serio el estudio, no solo del comportamiento de las cucarachas, sino también de todos los animales que aparecen en el juego, lo cual puede verse mientras jugamos y en los créditos finales. En la parte de los agradecimientos, hay varios dedicados a científicos y departamentos de entomología. Más allá de si el contenido de lo que hicieron puede causar rearcadas a más de uno, yo considero que es admirable el esfuerzo y la dedicación de todo este equipo para crear esta experiencia única que es jugar Batmojo. La presentación en general es excelente. ¡Miren nomás qué genial era la caja original del juego! Además del original, lanzado para Windows 98 y Mac, existe una versión llamada Batmojo Redox, lanzada en 2004, que mejora notablemente la calidad de las escenas de video y del juego en general, además de funcionar mejor en sistemas operativos más actuales, por lo cual es la versión que más recomiendo jugar. Otra opción es jugar el original a través de un PC virtual con Windows 98 o XP instalado. Hablando de las escenas de video, son todas muy buenas, incluso para la época. Como dije anteriormente, era común que los videojuegos que usaban el Full Motion Video tuvieran como protagonistas a actores y actrices que lamentablemente no lo hacían muy bien, y podían llegar a convertir a un juego serio en una comedia involuntaria. Batmojo tiene muy pocos actores y en líneas generales podría decirse que cumplen un poco con esta regla, pero en realidad sus actuaciones son perfectas para la historia que plantea este juego. Le agregan su propio encanto, gracias a sus gestos exagerados y bizarros. Como curiosidad, el actor encargado de interpretar a Roger Sams es Michael Summers, que apareció en varios episodios de la conocida serie de Netflix Sense8. Un párrafo aparte merece la fenomenal música compuesta por Peter Stone, también conocido como Exorcist. Este es seguramente uno de los puntos más fuertes del juego, porque su música completa el ambiente tétrico de Batmojo. En ciertos momentos, este juego puede ser realmente inquietante, y su atmósfera es muy envolvente por lo cual puede llegar a ser hasta un poco aterrador. Les aseguro que en algún momento de concentración pueden pegarse un buen susto con alguna muerte repentina. La música de Exorcist le aporta ese nerviosismo constante a todo, haciendo la experiencia todavía más poderosa. Lo cierto es que, si tuviera que buscar puntos bajos en Batmojo, personalmente diría que el principal problema es que es un juego un poco corto. Puede llegar a terminarse en algunas horas sin problemas, y hay cuatro finales diferentes dependiendo de alguna de nuestras acciones. Y tampoco es un juego extremadamente difícil. Todo lo que hay que hacer es bastante lógico una vez que captamos las pistas que nos dan en los acertijos, y sobre todo cuando llegamos a acostumbrarnos del todo a controlar a la cucaracha. Y algo que a mí particularmente no me molesta, pero sé que a mucha gente puede que sí, es el hecho de que no existe una versión en español, ni siquiera es subtitulada. Así que si quieren jugarlo, sepan que está todo en inglés. De todas formas, son todas quejas menores, ya que se trata de una experiencia tan intensa que se disfruta enormemente. Muchos pensarán que Batmojo fue uno de esos experimentos extraños que pasó sin pena ni gloria, pero que con los años se fue ganando su estatus de culto. Es cierto que hoy es considerado un videojuego de culto, pero seguramente a muchos de ustedes les sorprenderá enterarse de que en 1996, el año en que fue lanzado por APC, la crítica lo amó. De hecho, ganó varios premios, se vendió muy bien y fue elogiado enormemente en varias revistas especializadas en videojuegos. Batmojo, lo crean o no, es mucho más famoso de lo que muchos creerían, y la verdad que todo eso se comprueba jugándolo. Puede ser profundamente desagradable y oscuro, de eso no hay duda, pero que sea así no significa que sea un mal juego, es justamente lo contrario. Sin temblarme el pulso, diría que es uno de los mejores videojuegos de su generación y sigue siendo bueno hoy en día. Les aseguro que nunca jamás van a jugar a nada que se parezca a Batmojo o que genere las mismas sensaciones. Y esto es lo que siento sobre este juego. Batmojo es, ante todo, una experiencia. Una experiencia muy distinta a todo lo que estamos acostumbrados, logrando un videojuego absolutamente inclasificable. Se lo considera generalmente una aventura gráfica, básicamente porque es la categoría que más se le acerca, pero aún así es difícil poner a Batmojo en una categoría específica. Se trata de uno de los proyectos más arriesgados que se hayan hecho jamás en la historia de los videojuegos, pero sin duda que fue uno exitoso. Por si no quedó claro, Batmojo podrá ser desagradable y repulsivo de un juego, pero es tan absolutamente genial que no dudaría en calificarlo como uno de esos videojuegos que hay que jugar al menos una vez en la vida. Aunque, después de hacerlo, probablemente les den bastantes ganas de darse una buena ducha. ¿Qué opinan de Batmojo? ¿Qué otros videojuegos extraños creen que merecen un análisis en el próximo video de Esto no es joda? Dejen sus opiniones en los comentarios. Y si andan por Instagram, aprovechen para seguirnos también, para participar de encuestas y enterarte todo sobre nuestros videos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.